Vamos a tomar contacto con Max Frick, lo vemos ya ahí en pantalla, que nos va a contar sobre una nueva demolición de un narco mausoleo en la comuna de San Ramón. Max, de una banda, de una reconocida banda de ese sector, en un mausoleo que tenía hasta cámaras de televigilancia. Tú nos cuentas más sobre esto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Manny, muy buenos días. Sí, el décimo segundo operativo de estas características, que fue encabezado por la delegación presidencial acá en la zona, participación también de la municipalidad de San Ramón, era un memorial narco que se había levantado hace varios años en recuerdo de dos personas, el Fichita y el Chero, dos integrantes de la reconocida banda del Cogote de Toro, un conocido narcotraficante del sector que fue asesinado ya hace un par de años en un ataque en donde prácticamente fue acribillado. Esta era una guerra que había en este sector entre dos pandillas, la banda del Cogote de Toro y la banda de los Risas, un hecho que generó mucha violencia en este sector y que finalmente terminó con la detención de esta persona. Bueno, estos dos integrantes que eran reconocidos en este memorial tenían una serie de detenciones por distintos delitos y efectivamente este era un lugar, según reconoce la autoridad, en donde se cometían una serie de delitos e incivilidades. Habían cámaras de seguridad, estaba construido sobre una suerte de cancha o multicancha que había en ese lugar, por lo tanto procedió una grúa hoy a sacar completamente esta estructura y desde la subderes se comprometieron a destinar cerca de 100 millones de pesos para poder agrandar esta multicancha que hay en ese lugar y para habilitar un espacio para niños con distintos tipos de juegos. Por lo tanto, la comunidad estaba bastante agradecida de esta nueva destrucción de un memorial narco que ya lo decíamos, recordaba a estos dos conocidos delincuentes. Vamos a escuchar declaraciones de vecinos que dan cuenta de esta situación que para ellos es bastante beneficiosa porque dicen que alrededor de ese lugar se juntaban algunas personas, por ejemplo, a consumir drogas. Escuchemos. Se juntaban los chiquillos a fumar, un poquito, un pitito, pero... ¿Quién no fuma ahora? Dígame que no. Sí, yo los conocí, pues... ¿Quiénes son? Pero... ¿Eran vecinos? No, eran vecinos. ¿Vecinos de acá? No, chiquillos... Mire, ellos tenían sus cosas, pero aquí eran tranquilos. ¿A qué se refiere con que tenían sus cosas? No, pero... No le puedo decirle yo, pero... Pero, ¿qué saca uno con decir si ya ellos ya fallecieron, ya están descansando? Mejor que hay, pues. ¿Por qué? Porque hay tranquilidad. Uno no se mete con nadie. Ve su lugar nomás. Yo, 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 ¿quién es que me dio susto? Está bien para los niños. Quieren en paz y aquí hacen una cancha. Bueno, Alfredo Meneses, más conocido como El Chero y Marco Tolosa, alias El Fichita, eran estos dos sujetos que tenían este memorial acá. Desde el propio municipio reconoció el alcalde Toro que habían conversado previamente con la familia, por lo tanto retiraron una serie de elementos que habían en este mausoleo narco y llegaron a un acuerdo. Por lo tanto, cuando hoy se procedió a la demolición de este mausoleo, no hubo intervención de personas, se desarrolló en absoluta normalidad. Estas personas, a las cuales se les homenajeaba en este lugar, tenían distintas detenciones, como hurto simple, hurto agravado, amenazas con armas de fuego, consumo de droga, usurpación de nombre, estafa y falsificación de billetes. O sea, una serie de delitos de una multiplicidad distinta, la verdad. Eran delincuentes bastante avesados y, ya lo decíamos, pertenecían a esta connotada banda del denominado cogote de toro. Vamos a escuchar declaraciones de la delegada presidencial, del alcalde y también de la subsecretaría de desarrollo social. Este era un lugar donde se cometían varias incivilidades. En nuestra matiz de riesgo había una gran cantidad de comisión de delitos. Era un mausoleo que recordaba a dos personas que tenían un amplio puntuario policial, que se ha enfrentado a otras bandas. Por lo tanto, también en términos de imagen y también en términos de significado, es un lugar muy importante de recuperar y por eso le queremos insistir a la ciudadanía que vamos a seguir trabajando para recuperar todos los espacios públicos de manos del narco, de la violencia, para devolvérselo a los vecinos, que es lo que la ciudadanía nos ha planteado tantas veces. Quiero decir que esta derribación de mausoleo narco nos viene hoy día a terminar una etapa en este sector que tiene que ver principalmente con una cultura que no nos gusta, que de verdad daña profundamente lo que queremos hacer. Hoy día hemos avanzado mucho en la comuna de San Ramón. Gracias al apoyo de la subsecretaria, estamos sacando adelante lindos proyectos, como por ejemplo las plazas, como por ejemplo el pavimento y la intervención de espacios públicos. Y creo que es fundamental que el mensaje sea clarísimo, que en San Ramón no estamos con los narcos, no estamos con los delincuentes. En este caso, el proyecto que al mismo tiempo que demuele este símbolo de la cultura narco, viene con una intervención que va a ser bastante importante, de 1.200 metros cuadrados alrededor de este espacio, que permitirá mejorar esta cancha de fútbol o multicancha que está a continuación de este lugar, que esperamos los medios de comunicación también puedan mostrar, va a permitir mejorar la cancha, mejorar su perímetro, mejorar los camarines, mejorar las graderías, instalar nueva luminaria pública, mejorar la luminaria pública existente, y al mismo tiempo esa intervención va a ser de más de 100 millones de pesos. Y por tanto, cuando hablamos de la demolición de un narco mausoleo, no solamente hablamos de demoler y destruir el lugar donde se hacía esta apología a la cultura narco. Bueno, es de esperar que durante los plazos acordados se vayan comprometiendo estos recursos, dijo la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que son 100 millones de pesos destinados para poder implementar distintos juegos para niños, ampliar esta multicancha que hay en ese lugar, y así promover el deporte y evitar que los jóvenes finalmente terminan cayendo en este flagelo de la delincuencia y también del narcotráfico. Vamos a cambiar ahora de información y nos vamos a ir a la comuna de Pudahuel, porque lamentablemente esta madrugada, cerca de las 4 de la mañana, se produjo un fatal accidente de tránsito.